Hola, saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Sanger 21C Blackbird Edition y como dice que el título del avión a reacción de la carretera bueno, como sabemos, esta versión especial rinde honores al SR-71 Blackbird, el famoso avión de reconocimiento capaz de alcanzar un Match 3 y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien pasó un tiempo desde que este modelo debutase allá por febrero del año 2020 las cifras que ofrece esta bestia estadounidense continúa siendo igual de impresionante y bueno, ahora los creadores de este hipercoche híbrido impreso con 3D están listos para mostrar su última creación que rinde honores a la inspiración inicial de su espectacular coche el Sanger 21C Blackbird Edition que lleva el nombre del legendario avión militar de reconocimiento Lockheed SR-71 y bueno, el Lockheed SR-71 Blackbird es uno de los aviones militares más famosos jamás creados y comenzó con su vida útil en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el año 1966 y bueno, este imponente avión que de hecho también apareció en Transformers 2 de 2009 interpretando al autobot y ex-descéptico Jetfire este imponente avión de reconocimiento militar es una absoluta maravilla tecnológica y continúa siendo la nave tripulada más rápida del mundo a pesar de estar retirada desde el año 1999 y bueno, si bien la versión especial de este 21C no superará más 3 en el corto plazo este biplazo ciertamente adopta el uso avanzado de materiales de esta aeronave y bueno, como sabemos los automóviles están diseñados utilizando el sistema Human AI patentado de esta marca automotriz un amplio enfoque en la fabricación por adición y bueno, este enfoque en la impresión TD es una obra de la empresa matriz del fabricante automotriz Diebenhurt que produce internacionalmente el chasis y los componentes de este coche o sea, el hipercoche 21C esto permite a esta firma automotriz californiana aprovechar su propia alación ligera aparte de materiales como la fibra de carbono cada coche, cada ejemplar de este modelo presenta una configuración de asiento en línea en un guiño al modelo original del Blackbird y bueno, para que este tributo en particular sea más obvio el nuevo 21C Blackbird recibe algunos toques estéticos únicos la pintura elegida para la ocasión presenta un tono Jet Black personalizado con una carrocería cubierta con una fibra de carbono expuesta que funciona en conjunto con una decoración específica SR-71 y bueno, las llantas también se revisaron con radios que recuerdan a la silueta de este avión y bueno, en la parte posterior los más detallistas van a notar una configuración distinta para su salida de escape o tubo de escape, escape que como quieran decirle porque el diseño original se modificó para parecerse a las pos quemadores de esta mencionada aeronave y bueno la inspiración auténtica continúa dentro de la cabina que presenta acabados Blackbird hechos a medida los asientos en sí fueron diseñados para que luzcan el brillo de un pos quemador mientras que los componentes adicionales de titanio son un guiño también al modelo SR-71 Blackbird y bueno la estrecha cabina tampoco perjudica las comparaciones aunque también existe aunque existe notablemente menos botones con lo que lidiar en este Blackbird de ruta y bueno también existe un conjunto de insignias personalizadas tanto por dentro como por fuera y bueno las especificaciones también mejoran ya porque el fabricante automotrista unidense decidió otorgarle 100 CV adicionales como potencia situándose ahora en una contundente potencia que tiene 1350 caballos y bueno aquí ya cifras el resultado de combinar un motor biturbo tipo V8 de 2.9 litros hecho medida por la mismísima Singer con un par de motores eléctricos montados en la parte frontal y bueno gracias a este sistema híbrido este modelo tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 1,9 segundos y tiene como velocidad máxima 400 kilómetros por hora recurriendo a un sistema de tracción total para canalizar de la mejor manera posible toda esa energía y bueno no se puede negar que esta bestia será rápida Singer y su equipo ya demostraron que el 21C puede batir récord de vuelta siendo laguna seca y el circuito de las Américas los mejores ejemplos y bueno con aquel propósito sería genial tener otro Blackbird consiguiendo un récord de velocidad sin embargo estas condiciones especiales podrían llegar a ser tan raras como el del avión militar y bueno la automotriz solo planea construir 80 ejemplares de este hipercoche en todos sus proyectos de versión limitada y bueno dado que este coche que el coche estándar y el VMAX atrayeron mucha atención a lo largo de los años será interesante ver cuantas asignaciones recibe esta nueva versión y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao